Vida mía Consentida y atrevida Porque sabes Que te amo, no haces caso Pero todo En la vida va pasando Y el amor Si no se cuida va quedando No confundas El amor con el poder Porque nunca He dejado de quererte A las buenas Sacas todo de mi ser A las malas Nunca podrás convencerme No cambies No cambies No cambies No cambies No, no cambies No cambies No cambies No cambies No, no cambies Oh, no cambies Nos casamos Por amor no por capricho Y nunca Ni un sí ni un no Los dos tuvimos Seguiremos Un camino hacia adelante Y a las buenas Siempre podrás tú ganarme No cambies No cambies Por amor no cambies 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 Gracias.